¡Aplausos! Mira, pero que se está ahí tan tranquilo sentado y nosotros que ir jugando a caño con las maletas, hombre. Pero no lo veas, viejo tonto, que es carnaval de Cádiz. Y ya que es la hora de salir, ¿por qué no llamamos a los colegas del hotel Los Cinco Estrellados y le cantamos aquí a esta gente? ¡Venga, monó! ¡Vamos! ¡Vaya un saludo, Julio! ¡Vaya un saludo, Julio! ¡Vaya un saludo, Julio! a cantarte con un estilo de silicatero, porque tú eres la cuna del arte, lo más bonito de este mundo entero. Oiga la comparsa de los mayores con esta borde, que los directores a los infantiles le hacen cantar, que aprovechamos algún momento para que se entere, que con fin una mese hace un canaba y yo quisiera decir a los mayores, que tomen nota pa' que no se olviden, que nuestro cante está para los menores, este lema que traen los votores. Hoy en la escuela se está manjudo, sin reminente, de profesorado, con tiempo libre, bajo de lengua, así le ha gustado tener que estudiar, hace unos años no era así la cosa, que se estudiaba con miedo a su peso, a la amarilla que tenía el maestro, y el de ti si no aprueba la nota, pero en el curso que ha pasado nos enteramos, se han matado compañeros con la droga, y es inseguro que no han tenido ellos la culpa, si no es de vida la más educación social y deseamos que comprendan los padres, educadores, maestros y amigos, de gamas y de todo lo que hagan, por fin una novia no recéde a nada. ¡Gracias! 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 Con gran emoción por estar aquí Vamos a cantarle nuestro popur Con un nuevo estilo y por no ser El rey me siento por volverte a ver Y con él pasa el tiempo y hasta aquí los cannavales La compás han terminado, lo ensayo en el área Y mi bota nunca ha brao, papelillo se metina Ya te pisa mi niña, que me espero en esa esquina ¡Qué bonita esta la calle con todos sus parolillas! La pared a los bienes, van por bien Todo lo chiquillo, aún recuerdo la navidad, seguro también tú, con ese brindar ya la pago, que lo veo sin luz. La valgata que no sé, la vela se acabó, y entre las leyes se regaló, sin que nada agobó, pero hay que ver, ya no me puedo explicar, y la alba que está oscura, dos días o más, y la sevillana que no da la cara, aunque corta la luz cuando le quede en gala. Carnaval, carnaval, carnaval de mi tierra, carnaval, carnaval, carnaval de mi tierra. Qué bonita es mi tierra cuando llega el carnaval, trabajando de alegría, de disfrace y alquilón. Ay, carnaval, 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 carnaval de mi tierra, carnaval, carnaval de mi tierra. Ven conmigo a la verguera, la vamos a divertir. Tu, mi guapa, pita nera, bailaremos hasta el cielo. Ay, buenito, ay, buenito, como se te ocurrió, subir todo el equipo de cine y poner la sesión. Ay, buenito, ay, buenito, como se lo hagas tú, subiendo la espera con el dicho sopaú. Y el sacaño del cliente no le dio una propina y le dio con coraje que se la va a escupir. Y te digo, ay, buenito, no te sopoques más, y arreglate esa cara que te amó en carnaval. Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, ay, pues ya se está terminando nuestro amor como... Carnaval, 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 carnaval de mi tierra, carnaval, carnaval, carnaval de mi tierra. Ven conmigo a la verguera, la vamos a divertir. Tu, mi guapa, pita nera, bailaremos hasta el cielo. Ven conmigo a la verguera, la vamos a divertir. Gracias por ver el video.